¿Qué tal? Soy Javier Suárez, yo estudié en la Escuela Técnica de Jardinería, Cristóbal María Jiquen, y bueno, soy técnico en jardinería, estoy trabajando en el Museo de Arte Español en Lique de la Reta, en este jardín hispano-islámico, hace dos años, y las tareas principales es mantenimiento y conservación del mismo, la poda, la limpieza, bueno, en tareas hay miles en realidad, pero no. Bueno, la conservación, más que nada, no me voy a poner a detallar cada tarea, ahí tenemos la parte de la compostera, la parte de los cetos, que es la parte más importante, es la estructura del jardín, y que hay que podar dos veces por año, las malezas, bueno, el control de las plagas, las enfermedades, hay muchas cosas, ¿no? Y bueno, ¿cómo yo me siento? Y yo me siento feliz. Ser jardinero es ser feliz, y lo tomo muy espiritual, mi tarea, porque es una tarea de silencio, una tarea de estar con la naturaleza, de un bien personal, más que un rédito económico, y bueno, yo estoy muy conforme trabajando acá, totalmente. Gracias.